Hablando de Fernando Tati Jr. quien recientemente tuvo una lesión cuando fue a buscar un rolling a su mano izquierda del cuadro cuando lanzó a primera sintió molestias en el hombro izquierdo y su situación es día a día aunque Jay Stingler el manager del padre de San Diego comunicaron hoy que él quería entrar al line hoy pero le dijo que duraron de dos a tres días más para poder entrar a juego así que la situación de Tati Jr. no es tan complicada pero entiendo que esa forma tan agresiva de jugar tiene que bajarle tiene que bajarle porque estos son entrenamientos y ellos no están buscando ningún puesto ellos simplemente se están poniendo en forma para así llegar a la temporada en mejores condiciones pero realmente ellos no están buscando un puesto y entiendo que están exagerando de la forma como están jugando él y otros muchachos también dominicanos en el caso de Eloy Jiménez que ayer intentó robar un honron en el desfile y el cual salió lesionado en la segunda entrada por molestias en el hombro pero ya hace unos minutos se confirmó que Eloy Jiménez perderá de 5 a 6 meses por un tendón en el pecho que se lastimó o sea que lamentable noticia señores que lamentable perderá de 5 a 6 meses Eloy Jiménez y lo único que podemos desearle mucha pronta recuperación entiendo que la adrenalina de juego pero ellos no están buscando un puesto ya que sus equipos ellos tienen puestos seguros de todas maneras deseamos pronta recuperación a Tati Jr. y a Eloy Jiménez Michael Antonio Franco conocido como Michael Franco nacido en 1992 de Asua Compostela Dominicana el pelotero dominicano que debutó en Grandes Ligas el 2 de septiembre del 2014 se encontraba en la agencia libre hasta el día de hoy que sale la noticia que ha firmado un pacto con los Orioles de Baltimore por 1.2 millones de dólares señores Michael Franco firma por un año y 1.2 millones de dólares con los Orioles de Baltimore esa es la noticia Michael Franco quien debutó en 2014 con los Phillies de Filadelfia y desde el 2014 hasta el 2019 tuvo con los Phillies hasta el 2020 que fue cambiado a Kansas el año pasado tuvo un promedio de muy bajo señores 2.37 y lamentablemente Kansas lo dejó libre hasta el día de hoy que firma contrato con los Orioles de Baltimore un año y 1.2 millones de dólares para Michael Franco Franco quien posee quien posee unos numeritos de por vida en Grandes Ligas aceptable aceptable señor así que ya ustedes saben esto es Ponte al Día con Dominican Player para los que no lo saben Michael Franco es de Aswa y que recientemente fue cambiado también de los gigantes a los leones del escogido Michael Franco por el por el campo corto Otto López Michael Franco recientemente cambiado de los leones de los gigantes del Sibao a los leones del escogido así que ya ustedes saben manténgase al día con Dominican Player recuerden suscribirse activen las notificaciones dejen un like y muchas bendiciones a todos ya ustedes saben